Soy yo, Victoria Gotti. Diga, cuando la gente oye mi apellido suele hacer comentarios estúpidos como que soy de la mafia. Lo cierto es que la única mafia que dirijo es la que tengo en casa. Biography Channel te invita a formar parte de la vida privada y cotidiana de una de las familias más particulares y divertidas de América en este nuevo reality. Los Gotti. Todos los domingos de mayo a las 10 de la noche en Biography Channel.